En conferencia de prensa, la jefa de gabinete junto a los ministros de estado brindaron información sobre los avances en el marco de la pandemia, entre otros temas, luego del habitual consejo de ministros. Ayer superamos los cuatro millones de dosis aplicadas y aproximadamente el 80% de las personas mayores de 80 años de nuestro país ya han sido vacunadas. También podemos reportar que hemos incrementado la velocidad del proceso de inmunización, es decir, que conforme recibimos más dosis de vacunas, vacunamos a un mejor, a un mayor número de personas. Por ejemplo, hemos tardado 50 días en aplicar el primer millón de dosis, 37 días en aplicar el segundo millón, 15 días en aplicar el tercer millón y 11 días en hacerlo con el cuarto millón de dosis aplicadas. Entre el lunes 31 de mayo y el sábado 5 de junio se estima que recibiremos dos millones 215 mil 630 dosis de vacunas contra la COVID-19 y esto nos permitirá seguir avanzando en el proceso de vacunación de las personas adultas mayores y de las personas con comorbilidades de acuerdo al cronograma establecido por el Ministerio de Salud. En otro momento, la titular de la PCM informó sobre las políticas y proyectos aprobados. El día de hoy hemos aprobado dos políticas importantes referidas a las poblaciones vulnerables. La primera, la política nacional multisectorial para las personas adultas mayores al 2030 y la política nacional multisectorial en discapacidad al 2030 también. Con estas dos políticas, las entidades públicas reorientarán sus acciones y servicios para un adecuado ejercicio de los derechos de todas estas personas que tradicionalmente han estado excluidas de muchos programas del Estado y también, por qué no decirlo, en general de la sociedad. Aprobamos la presentación al Congreso de la República del proyecto de ley que consolida el proceso de formalización de la actividad pesquera artesanal en el marco del decreto legislativo 1392. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú Gobierno del Perú